las de fe y esperanza seamos sabios jueves 24 de julio del año 2014 de la carta a los romanos capítulo 8 verso 1 por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu palabra de dios que te gustaría que sucediera en el día de hoy no hay manera de prever lo que sucederá en nuestro día pero si hay una manera de saber cómo lidiar con lo que suceda como esto no siempre es fácil el autocontrol y la sabiduría deben ser nuestros fuertes aliados en nuestro día a día pero sabes cuál es el principio de la sabiduría es el temor a dios por lo tanto sé sabio confía en dios y tendrás un fuerte aliado ante los desafíos y problemas de la vida él te libró de la muerte eterna que es el mayor de nuestros problemas y también te librará de las trampas de la vida oremos gracias señor por este día en que puedo contar con tus bendiciones dame hoy o señor y todos los días tu sabiduría amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre los tuyos sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y siempre amén te deseo que pases un feliz y hermoso jueves que dios que dios te bendiga confía en dios y pídele su sabiduría amén he prestado la mano a jesús él quería escribir de su luz y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba me hago a un lado y lo dejo seguir es hermoso mirarlo escribir y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido oh señor con tu letra y tu son con tus dichos en esta canción hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo no